Música 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 Con mi ritmo, con mi clave, continuaremos a bailar salsa Y con los bombos y los tumbones, yo te voy a enseñar a bailar Con mi salsa, con tu ritmo, baila conmigo, bien pegadito Esta noche todos los hombres llegan a bailar Baila, baila, rondeo, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, rondeo, ven aquí a mover esos pies Baila, baila, rondeo, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, rondeo, ven aquí a mover esos pies Música Música Acaba, acaba Francisco Vázquez Música 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 Ay, la viene de ti con la cara tinta, que mujer tan fea, malica de verdad. Ay, la viene de ti con la cara tinta, que mujer tan fea, malica de verdad. La cruz y la fiesta, en pleno cantaban, cuantaban borrachos, a niños a inventar. Ay, la viene de ti con la cara tinta, que mujer tan fea, malica de verdad. Y la viene de ti con la cara tinta, que mujer tan fea, malica de verdad. Ay, la viene de ti con la cara tinta, que mujer tan fea, malica de verdad. ¡Suscríbete!